¿Te mencionó algo de la denuncia contra Stornelli? No, para nada, no. ¿Pero era una época simultánea o a lo mejor vos hablaste con Parate al 10 de enero? No sé cuándo fue que hablaste con él por última vez. A mí me parece que la última vez que me llamó debe haber sido... Me llamó dos veces, eh. La última vez que me llamó debe haber sido ponerle hace 10 días, una cosa así, o 15 días, y que me llamó para decirme que iba a declarar ante la Cámara, cosa que hizo ayer. Pero nada más, ni siquiera ahí me dijo ni qué iba a declarar, ni nada por el destino. En general, por ahí la llamada es, llámalo a mi abogado que te va a dar tal cosa. Es decir, porque él hace, lo hemos visto varias veces y muchos periodistas, él escribe en la cárcel. Él hace, no sé si te acordás, pero él leyó un escrito en la Cámara, y es un manuscrito, él escribe a mano. Entonces, eso es lo que te manda. Fotocopia de lo que, a través de su abogado, fotocopia de las cosas que escribe en la causa. Él es muy detallista, y a mí hay una parte que me interesa de lo que él dice, y es que él dice, primero, por supuesto, él dice que no le cobró nunca una coima a nadie, y él respecto, por ejemplo, de Techín, dice que los gerentes le robaron el dinero a Roca. Es decir, que le dijeron que le pagaban coimas y se quedaron con la plata, y luego la blanquearon. Por ejemplo, quien venazza. Exactamente, venazza, Zabaleta, creo que se llama el otro. Sí, sí, sí. Entonces, él dice, fíjense cómo blanquearon plata en 2016, qué sé yo, no sé, no tengo forma de verificar si eso es verdad. Sí, pero bueno, se defiende, no solamente dice que él no participó de todo este circuito, de coimas y demás, sino que hay empresarios que, argumentando que tenían que pagar coimas, se la mexicaneaban o se la quedaban ellos y lo cagaban a Roca. Sí, él dice que sí hubo un grupo de chorros, no lo dice así muy explícitamente, pero López, Clarence, creo que Muñoz, dice él también en los textitos. Es decir, él... Pero ni él y De Vido participaban de la presunta joda. Exactamente, pero él dice que él no. Tuni, y vos que lo conocés hace tantos años a Stornelli, bueno, en función de lo que vos conozcas de esta denuncia, de lo que vos lo conocés a él, ¿qué pensás? Yo tengo una sola certeza acá, que D'Alessio es un delirante, ahora que sea D'Alessio un delirante no implica que Stornelli esté exento de, como cualquiera de nosotros, de tentarse con el dinero fácil. Pero vos, ¿qué pensás hasta el momento de este tema? Hay un tema que es difícil para nosotros, y yo siempre tomo en cuenta si los bienes que tienen están más o menos en relación a sus sueldos, a sus ingresos. Y qué sé yo, yo veo... Este hombre dice, y yo no sé si es cierto, por ejemplo, que Stornelli tiene dos Range Rover, que compra una casa en Pinamar muy ostentosa, no sé si es verdad. Entonces, yo la verdad no me puedo pronunciar, porque no los conozco lo suficiente. A mí me llama la atención el poder económico que tienen jueces de Comodoro Pi. Me llama muchísimo la atención. Y, por ejemplo, Rodríguez, la gente que nos escucha esta mañana va a laburar por 20.000 pesos, pero hoy en la Argentina 180.000 pesos por mes no te hace millonario. Rodríguez gana eso y se compra un audio de 80.000 dólares, por ejemplo. O sea, en general, esto lo venimos hablando hace muchos años. Los tipos están todos muy bien económicamente, con sueldos que no justifican ese nivel de vida, ¿no? Exactamente. ¿Me entendés? Todos tienen una mujer que trabaja. Tendríamos que buscarnos vos y yo mujeres así, que ganen tanto dinero, Tuni. No lo vamos a lograr. Pero hasta ahora, independientemente de las sospechas que en general puedan recaer en fiscales y jueces, ¿te parece seria hasta el momento la denuncia contra Stornelli? Veo como mínimo una asociación oscura entre Stornelli y este hombre. Demasiada relación, demasiadas reuniones, demasiados encuentros, demasiado WhatsApp. Y bueno, y está claro que este hombre además cobró, se llevó ya 15.000 dólares, pidió 300.000, él lo reconoce, ¿eh? Dice que él estaba investigando de dónde se iba a sacar la plata. Declaró en la causa judicial, me enteré anoche que declaró en la causa judicial, D'Alessio, y dijo que dos personas le encargaron la investigación de Echevez y se negó a revelar quiénes son las dos personas que se... Mentira, todo es una mentira, obviamente. ¿Campillo lo había mencionado o no a Echevez? ¿O Campillo estaba sometido, supuestamente, a que lo mencionara en función de que Stornelli cobrase o no? No lo tengo claro, porque vos sabés que está esta violación muy seria para mí de la ley del arrepentido, que es que no se está grabando, no se está videograbando el testimonio de los arrepentidos, eso está en la ley, dice específicamente que debe quedar registro electrónico. A ver, entonces yo, a ver, que la gente lo entienda más aún, más claramente. Entonces yo, como arrepentido, no digo nada de Tuni Coleman y después pueden decir que yo dije que Tuni Coleman es calvo. Exactamente. Bueno, pero esto, el abogado después mío tiene que salir a desmentir, no, mi patrocinado nunca dijo esto del señor Coleman. Bueno, depende en qué situación estás. Si lo que te estás jugando es la libertad... Claro, uno con tal de que lo homologuen como arrepentido termina concediendo, decís vos. Sí, sí. Depende de tu situación, ¿me entiendes? Vos estás a un paso de la libertad arrepentido. Vos fijate que Víctor Manzanares ni siquiera está preso en esta causa. No. Sino que está preso en otra. Sí. Y bueno, está, quiere conseguir esto acá y... Ahora ya está predispuesto también a hablar en el OTSUR, lo que pasa es que esa causa ya está muy avanzada, la etapa de instrucción, así que hay que ver si lo logra. Y en los sauces ya está elevada a juicio, que es la causa donde él está preso. En los sauces. Raúl, ¿y vos qué pensás de este contragolpe de la coalición cívica haciendo saber que hay transcripciones telefónicas, no de tus diálogos, sino de lo que habló el señor Barata con un exfuncionario donde él ya está al tanto. Antes de que esto se haga realidad, ya sabía que se venía una movida contra Stornelli. Pero no es así, ¿me entendés? Porque el texto ese de la coalición cívica, primero, respecto de Valdés, que es el primero que habla, habla la conversación telefónica de Valdés con Juan Pablo Schiavi, es el día 17 de enero. La extorsión había sido el 7. Pero además, Valdés no habla de esta causa, sino que habla, yo no sé si te acordás, cuando se anunciaba que se iba a arrepentir Isidro Budín. Sí, sí, el exsecretario privado de Cristina. Exactamente. Diego Cabot publicó un Twitter diciendo Jaque Mate. Es decir, se viene el Jaque Mate. O sea, y había publicado Carlos Pañi que Jaime Steuso, no sé si te acordás, pero decía, bueno, esto va a ser tremendo, etc. Y al final Isidro Budín en esos días anteriores a ese día anterior no aceptó ser arrepentido. De todos modos yo lo que planteaba antes de que charlase contigo es que puede ser cierto que Barata estuviera al tanto, que se manifestase ansioso, pero que si Stornelli pidió coima, pidió coima. O sea, vos que recorres los penales, sabés que intramuros, los tipos manejan mucha información, son muchas horas que los presos no están al pedo, muchas visitas de abogados. Entonces, ¿no sorprendería que Barata estuviese al tanto de esto? Por supuesto. Ahora, ¿eso no implicaría que fuera una operación? ¿Te puedo contar una breve anécdota? Por favor, a mí me encanta escucharte, Raúl, y al público más. Hace muchos años me llaman de la cárcel y me dicen, en la Argentina está la viuda de Pablo Escobar. Le digo, no me jodas, por favor. Sí, se llama así, y me da un nombre, un doble nombre, Isabel Santos Caballero, algo por el estilo. Bueno, yo no le di bola porque hay mucho bolazo desde la cárcel. Sí, claro que sí. Mucha mentira desde la cárcel. Entonces, por las dudas, le pido a un amigo de La Plata que, porque me decía que tenía una casa en Luján, una casa muy ostentosa en Luján, la viuda del principal narco del mundo. Bueno, lo mando a ver a la propiedad. Y no da. Semana después de eso, tres semanas después de eso, Chiché Gelblum con un helicóptero muestra la casa, la viuda blanca. Y era cierto. Y nadie lo sabía. O sea que información, más allá de los bolazos, yo no tengo tu experiencia, pero he ido a los penales, incluso a dar charlas sobre combustible espiritual, los tipos permanentemente te asedian para pedirte, no cigarrillos, sino pedirte salir, y te empiezan a envolver con información. Bueno, muchas veces tienen la data. Barata estaba al tanto, aparentemente, de que algo se venía. Sí, bueno, pero pensás que esa conversación fue el primero de febrero. La extorsión fue el 7 de enero. La denuncia se presentó el 28 de enero. O sea, eso incluso fue posterior a la denuncia. Este funcionario, este empresario, Pedro Echeves, el que hace la denuncia, trabajó en el Narsa, es decir, en el área de la energía, que era el área de Barata. No veo nada. Y lo más grave es, la verdad, que le hagan escucha telefónica a los presos. La verdad, me parece una vergüenza. ¿Por qué está mal que los intervengan? ¿Están violando la intimidad? ¿Qué es lo que sucede? No, porque una cosa... ¿Por qué desde esos teléfonos hablan con la familia, con los abogados? Una cosa es que vos tengas una denuncia, mire, tal persona desde la cárcel está haciendo tal cosa. Eso sí. Y además tenés que desechar las escuchas que no sean respecto de ese que sea imputado, suponente que está secuestrando. Tal persona está secuestrando, está organizando. Bueno, tenés que desechar. Es lo mismo que la conversación entre Parrilli y Cristina. Pero no, pero todo. ¿Y qué tiene que ver con una causa judicial? Más allá que todos, por supuesto, lo escuchamos y tuvimos nuestra reflexión al respecto, no tenía ninguna utilidad, ni ayudaba a conocer ningún hecho puntual o injudiciable. Eso era un chusmerío. Esto es cierto. Tal cual. Está muy bien. Bueno, tú ni te agradezco enormemente. Te dejo antes de que te llamen de la cárcel. Bueno, un beso. Gracias, Raulito, gracias. Bueno, Raúl Coleman, que dice que sí, que efectivamente hace distintas llamadas telefónicas. Bueno, en este caso no las hace él.